Varios congresistas se unieron para buscar fórmulas con el fin de mitigar los graves problemas de hambre de algunas regiones del país. Manuel, esta iniciativa cuenta con el apoyo decidido del gobierno nacional y distintas entidades de orden internacional. Se reunieron en un foro congresistas para trabajar en torno a los graves problemas de hambre que el país tiene en la actualidad, sobre todo en departamentos como La Guajira y El Chocó. Entonces tienen que llevar esto al gobierno, a la clase dirigente, a los gobernantes locales y regionales, a que podamos encontrar fórmulas que permitan erradicar el hambre, no solamente del departamento del Chocó, sino de Colombia, de América y del mundo. Y finalmente permitir que esos programas se conviertan en realidad y efectivamente lleguen a la población que hoy lo está requiriendo. Generar conciencia a los colombianos en la buena alimentación, los cuidados del agua y la inversión en el agro ayudarían a minimizar la situación del país. Gracias por ver el video.